Música Son insectos como las chinches que estamos acostumbrados a ver, la chincha verde, pero de otro género y especie que no están presentes en nuestro país y que si ingresan pueden causar muy graves daños a nuestros cultivos. Música Tienen rangos de hospederos distintos, en algunos casos son bastante similares, por ejemplo, hortalizas afectan ambas chinches, la chinche marrón afecta más que nada hortalizas y crucíferas, el grupo de las coliflores, repollos, ese grupo de hortalizas, y la otra, la chinche asiática, puede llegar a afectar hasta frutales como peras y manzanas y les causa gravísimos daños que pueden tener picos de hasta 40-50% en el rendimiento. Otro aspecto importante a tener en cuenta con estas chinches, en el caso que ingresen, que ya ha pasado en otros países como en Chile, Italia, Estados Unidos, es que es muy difícil su control, porque al no ser autóctonas de nuestra fauna, no hay enemigos naturales, los plaguicidas que se tienen registrados, o aunque registremos nuevos, no son muy eficaces en el control. Entonces, estas plagas tienen todas las condiciones necesarias, muy favorables para su desarrollo, y además tienen varias generaciones al año, tienen una estrategia reproductiva importante, entonces invaden. Una de ellas, además de causar daños a los cultivos, es molesta como una plaga urbana, porque en el otoño e invierno, buscan refugio en la casa de la gente, en garajes, ventanas, puertas, para pasar el invierno. Tienen varias generaciones al año y además viven mucho tiempo, no son insectos que viven dos o tres meses como la mayoría de los que estamos acostumbrados a ver, pueden llegar a vivir más de un año los adultos. Entonces, esas chinches se aglomeran en las puertas, en las ventanas, y además generan un olor muy, muy molesto que perdura mucho tiempo. Como recomendación para los viajeros que salen del país a su regreso, que tengan la precaución de mirar sus pertenencias, sus valijas, el baúl del auto, que no estén estos insectos, que no los toquen, porque una de ellas, como les dije, genera mucho olor al tocarlas y persiste el olor y es muy molesto para la persona, y persiste durante mucho tiempo, entonces que traten de sacudir sus pertenencias, o lo ideal es una aspiradora, aspirar el baúl y correrlas de las valijas o las mochilas y colaborar si es inspeccionado al ingreso por gendarmería o CENASA para revisar justamente los habitáculos del automóvil y las valijas.